Yo no quiero morir en cadenas Yo no quiero morir en cadenas Han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Han dicho que he dicho un dicho, dicho que no he dicho yo Pues si yo lo hubiera dicho, lo hubiera dicho que no Yo no quiero morir en cadenas Yo no quiero morir en cadenas Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería Que tú eras perseguidora y tu padre es policía Yo no quiero morir de cadena, no, 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 no De cadena, venga a bailar, de cadena, conmigo pa' jugar a charlar Yo no quiero morir de cadena, yo quiero vivir de cadena Baila, 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 baila En cadena, para gozar de cadena Vamos a estar presos, ¿o qué? Yo no quiero morir de cadena, yo quiero vivir de cadena En cadena, en cadena